muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy tenemos un contenido un poquito diferente porque vamos a hablar de estafas en el mundo cripto yo llevo desde 2018 en este sector invirtiendo de manera profesional he visto de todo he visto muchísimas estafas y te aseguro que este vídeo te va a aportar muchísimo valor y sobre todo te va a ahorrar muchos disgustos así que quédate conmigo hasta el final porque la info que vas a encontrar aquí te interesa cuando hablamos del mundo cripto todo parece fantástico hablamos de descentralización hablamos de tener la custodia de nuestros fondos de ser dueños realmente de nuestro dinero tienen muchos aspectos positivos pero también tienen muchos aspectos negativos es un sector que no está regulado es un sector donde hay muchísimos tiburones es un sector donde hay mucha manipulación como en todos los mercados pero en el mundo cripto hay bastante más también hay una capitalización de mercado menor con lo cual es más fácil manipular los mercados y sobre todo hay muchísimos sinvergüenzas hay muchísima gente que lo único que se dedica es a estafar a robar el dinero de las personas y cada vez hay muchos usuarios o hay cada vez más usuarios que pierden sus fondos que se llevan una hostia terrible en el mundo cripto que le cogen tiria y que al final no saben lo que ha pasado a mí lo que me gustaría hacer en este vídeo es analizar cuatro estafas cripto que seguro que muchos de vosotros conocéis desde 2018 hasta hace unos pocos años hasta 2021 vamos a decirlo así analizarlas uno por uno ver porque las analizo y hacer una moraleja final y que veas porque te cuento ahora justo en este momento así que vamos con la estafa número uno la estafa número uno la recuerdo perfectamente porque corría el año 2019 de cara a mediados o incluso primer semestre 2019 y empezó a salir una estafa yo la llamo estafa porque es lo que es y es lo que ha demostrado ser llamada arvistar arvistar su feo antifuentes en tenerife pues creo está este esquema conci donde básicamente era básicamente una plataforma donde tú tenías que ingresar tus bitcoin tenías que depositar ahí tus bitcoin y te daban pues unos intereses altísimos altísimos estamos hablando de que al principio pues te daban un 20% un 25% al mes un 30% obviamente eso fue bajando pero cada vez eran más los intereses que te daban ellos decían que tenían unos bots que hacían trading que utilizaban ese dinero lo que tienen en común todas estas plataformas y es lo importante que entiendas hoy es que todas te venden algo que suena de puta madre algo fantástico que tú dices esto está tan bien contado que no puede salir mal y luego hacían pues conferencias iba muchísima gente y cada vez entraban más personas en este sector en esta plataforma porque cada vez entraban más personas pues porque el tío se lo dice al primo el primo se lo dice al amigo hay un árbol de referidos había muchísimo youtuber que ponían en su descripción entra con mi referido y esta gente obviamente ganaba muchísimas comisiones eso no es nada más que el marketing multinivel que no tengo nada en contra del marketing multinivel siempre y cuando sea honesto porque si es deshonesto entonces sí es decir si el producto que se vende es bueno es honesto y no estafa a la gente pues perfecto bueno pues muchísima gente empezó a entrar tenías tu foto de robot era todo súper atractivo porque veías que tus bitcoin iban creciendo iban creciendo se lo decías a más personas luego tenías el árbol de referidos y no sé qué no sé cuánto y yo recuerdo perfectamente porque yo entré en arvistar yo entré en arvistar al principio al principio y a los dos meses me salí y con los conocimientos que tengo ahora ni siquiera hubiera entrado al principio porque el problema de estas estafas es que mucha gente dice si entras al principio y sales pronto ganas dinero el problema es que tú no sabes cuánto tiempo van a durar porque pueden durar un año pueden durar cinco meses o pueden durar cero son esquemas ponzi donde básicamente a las utilizan el dinero de las nuevas personas para pagar a los antiguos y cuando deja de entrar capital y dejan de entrar personas esta gente no tiene dinero ni hacen trading ni hacen nada no hacen nada si de hecho tú entras en los smart contracts entras en la blogging era todo turbio no podías ver prácticamente nada y lo que había era uno unos copy paste de transacciones era bastante putre yo recuerdo además un evento que hicieron en barcelona creo que fue justo antes de la época del kobe o unas semanas antes pero que fue en sí a finales de febrero principios de marzo de 2020 un justo antes del lockdown y fue bueno de risa fue de risa o sea enseñando vídeos de no sé de que estaban en un club gastando dinero patético bueno pues esta fue una estafa que obviamente cayó creo que fue a finales sí fue a finales de a finales de 2020 petó obviamente y la gente perdió gran parte de la gente perdió su capital estafa número uno vamos con la estafa número dos estafa número dos tenemos a una que duró muy poco yo no sé si llegó a durar un mes la recuerdo perfectamente se llamaba l7 trade l7 trade no sabíamos ni siquiera quién estaba detrás era todo como súper turbio no se sabía si esta gente estaba en rusia en afganistán o dónde estaba pero muchísima gente empezó a entrar ahí porque porque tú podías depositar varios tipos de varias cripto podrías yo recuerdo que entré con zk con muy poco con con cien dólares o algo así que obviamente perdí y entre entras porque tienes esa curiosidad el ser humano es curioso te empiezan a hablar de esto hablas con amigos que están en el mundo cripto que también entras y tú dices coño pues yo también yo no quiero ser el último yo también quiero ganar dinero y así que recuerdo que entramos y creo que al día siguiente desapareció la plataforma lo recuerdo perfectamente porque entre como decía con zk si al día siguiente me fui a cada que es estaba en cada que se intenté entrar y ni siquiera existía la página web digo pues tiene que ser la cobertura de cada que es pues los cojones se habían ido con el dinero de todo el mundo así que segundo aprendizaje pero fíjate cómo es la mente del ser humano porque después llegamos a la estafa número 3 y esta sí que me parece una pasada la estafa número 3 la crearon la famosa familia pelayo conocidos en el mundo sobre todo en españa por el tema de la ruleta porque a finales de los años 90 pues petaron la ruleta encontraron un método no sé qué bueno esta gente luego se dedicó al póker yo conocía personalmente algunos algunos de ellos en concreto sobre todo por las mesas de póker a óscar gracia pelayo que luego pasó a ser el digamos el vicepresidente de esta de esta plataforma no estaba su padre luego estaba él y todo parecía legal porque dices a ver esta gente es conocida en españa no el padre gonzalo también hace trabaja bastante en el cine no ha hecho guiones ha hecho películas dices hombre esta gente en teoría es seria se juega con esa reputación ha creado una plataforma donde yo deposito bitcoin parece que todo funciona bien dicen que lo que hacen es básicamente también un trading que utilizan ese dinero y bla 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 y te están dando un 20 por ciento al mes casi creo que al principio incluso daban más y recuerdo que esto también nació a finales de dos mil diecinueve justamente y creo que petó pues a finales de dos mil veinte más o menos creo que fue en noviembre de dos mil veinte que de repente ya no podías retirar el dinero y se inventaron pues que los exchange no los dejaron recoger el dinero que no podían que los caece bueno un montón de historias de estas qué es lo raro de esto pues yo lo recuerdo perfectamente yo también entrenan en en mind capital se llamaba mind capital entré y pensé bueno pues a ver esta gente está metida en la farándula en el mundo español es conocida no se la va a jugar no va a crear ahora una estafa porque si lo hacen los van a picar dicen que hacen trading a lo mejor les va bien a lo mejor tienen algún bot pues entré también todo esto al final se aprende a base a base de hostias entre lo que yo no hice nunca nunca con estas plataformas es recomendárselas a nadie no tenía entonces canal de youtube no ponía mi link de referido y no le daba mi link de referido ni siquiera a mi primo es decir entre yo con mi dinero con mi responsabilidad pero yo no metí a nadie en ese en esas plataformas dije voy a probarlo porque algo me olía porque estas plataformas siempre tienen algo que dices no me cuadra porque me van a pagar a mí un 20% al mes bueno pues mind capital duró bastante más duró un año un año y un mes más o menos un año y dos meses y después pasó esto al final todas acaban igual porque porque llega un momento en que ya no entra capital yo recuerdo que oscar me decía porque hablábamos a veces me decía estoy aquí en en sudamérica me estoy ocupando en chile pues de organizar todo esto de ampliar el negocio y uno piensa bueno pues si lo dice oye será verdad no tú quieres confiar en la gente y de repente se inventan esto del caic y cómo se resuelven muchas de estas estafas pues básicamente muchas de estas estafas se resuelven que como hay mucha ambigüedad legal y esta gente dice oye pues en el caso de mind capital devolvemos el dinero que la gente ha depositado claro amigo pero la gente depositó dinero en bitcoin al precio de bitcoin entonces y tú no le has devuelto bitcoin le has devuelto dólares del precio antiguo de bitcoin no le has devuelto dólares al precio de bitcoin cuando estaba en 60.000 obvio y entonces se escudan un poco detrás de esto los persiguen pero al final uno tiene la sensación de impunidad no decir bueno pues esta gente sigue poniendo fotos en instagram en twitter y tan contenta no y tiene a la policía detrás pero parece que nunca va a pasar nada obviamente ha habido más estafas muchas más aquí quiero comentar estas cuatro porque me parecen relevantes y porque tuvieron mucho bombo vamos con la cuarta y última estafa y luego vamos con las conclusiones finales la última la cuarta y última estafa también había gente hablando de esto hasta vamos 20 y tú le dabas entrabas en la panadería y estaban hablando de cuail de cuail y recuerdo el chico se llamaba david ruiz de león chico joven emprendedor un chico que se ha metido en el mundo blockchain todo el mundo hablando de él ha creado un tema de smart contract donde tú entras estás delegando un nodo una pool qué es lo que le ocurre a la persona normal le ocurre que te empiezan a hablar de temas que tú no acabas de entender muy bien te empiezan a hablar de smart contract de pool de que delegas de que el gas de que el gas fee de que el gas limit y todo esto si tú no lo has estudiado pues no lo conoces y no sabes de qué coño te están hablando y dices hombre suena muy complicado pero suena de puta madre y como no el ser humano es así como no quiere decir o reconocer que no tiene ni idea y que no sabe dónde se está metiendo dice hombre esto tiene tiene un cierto interés esto si lo ha montado así seguro que es bueno es como el traje del emperador nadie quiere decir que el traje del emperador no existe y es invisible te invito a que leas ese cuento porque es un reflejo de todo esto así que dices bueno pues me meto y cuando alguien te pregunta de qué va eso se lo intentas explicar pero la sensación que tú mismo tienes es que ni tú te has enterado es decir esta gente ni hacía nodos ni hacía nada es decir simplemente utilizaba el dinero esos setter que tú ibas depositando ahí que se transformaban en guay que esos guay supuestamente de lectura ves y dices mierda esto es mierda esto no es nada esto esto ganan dinero la gente que pone su link de referido abajo en los vídeos de youtube ganan dinero ellos obviamente porque reciben una si quedan una parte de tu dinero y ganan dinero los primeros que entran lo que pasa que en el caso de cual ya tenías que dejar ahí el dinero un año bloqueado y creo que prácticamente nadie se salvó porque cual ya duró poco más de un año es decir igual los primeros pero todos los otros perdieron dinero yo recuerdo que entré en cual ya creo que fue con un ethereum que entonces valía 200 dólares imagínate tú lo bien que me ha ido ahora yo siempre en estas plataformas entraba con muy muy poco capital movido por la curiosidad y qué es lo que ha aprendido y por qué comparto esta información contigo ahora en este vídeo porque hago este vídeo ahora no sólo porque haya empezado el canal hace dos meses o tres meses sino porque ahora que estamos en un cripto invierno es cuando todas estas estafas se empiezan a gestar es cuando la gente en los estafadores se empiezan a reunir y pensar cómo le vamos a sacar la pasta a la gente en el próximo burrán si lo hay cuando se empezaron a gestar todas estas estafas pues en 2019 después de la caída de 2018 en 2019 es cuando esta gente se sentó y diseñó toda esta porquería y esta porquería salió cuando la gente dijo hostia pues a lo mejor el mercado empieza a subir ahora está bastante muerto vamos a ver si hay algo que me da rentabilidad cuando las cosas están mal la gente busca rentabilidades inventadas que nadie se cree esta gente va a lo mejor otros que son como ellos o ellos mismos porque no me extrañaría que esta gente lo volviera a intentar cambiándose hasta de nombre esta gente va a volver a intentar estafarte va a volver a intentar estafarnos a todo y dentro de los próximos meses y esta es un poco mi caba la mini mi previsión van a salir muchas de estas estafas y tú tienes que tener cuidado te tienes que formar tienes que entender lo que es un smart contract tienes que entender cómo funciona la blockchain te puedes formar conmigo puedes hacer el curso fórmula cripto conmigo y si no si no te gusta no lo haces conmigo lo haces con otra persona o haces un máster o no haces nada y simplemente no te metes ahí tú decides lo que haces hay gente que me pregunta bueno tío pero estás vendiendo un curso si es claro yo estoy yo estoy vendiendo un curso estoy ampliando obviamente mis ingresos mis fuentes de ingresos y vendo un curso vendo un conocimiento que yo he ido adquiriendo durante tiempo y obviamente te estoy dando un contenido gratuito creo que es de mucho valor aquí en youtube y también obviamente hay un contenido de pago pues muchísimo más detallado que está en fórmula cripto es que no me gusta tu cara es que no me gusta fórmula cripto quiero hacer otra cosa pues haz otra cosa yo el consejo que te doy y este sí que es un consejo es simplemente que estudies donde quieras que te formes donde quieras pero que estudies porque si el día de mañana tú estás metido con un pie en el mundo cripto y de repente te va a venir toda esta gente y te empieza a llegar al oído toda esta publicidad tú te la vas a creer y vas a meter en esas plataformas tu dinero vas a entrar con un link de referido o tú mismo vas a poner tu link de referido se lo vas a dar a tu familia y lo que vas a hacer es arruinar un montón de economías además de la tuya porque hay algo que en la vida no tiene límite en los humanos y es la avaricia y la avaricia rompe siempre el saco y todas estas empresas se basan en la avaricia tocan ese punto del cerebro de que siempre queremos más de que no podemos tener menos que nuestro vecino van a aprovecharse van a llegar todas estas empresas y creo que incluso van a llegar más y se van a inventar cosas más raras porque cada vez hay más gente que quiere entrar en el mundo cripto y cada vez hay más gente que quiere entrar pero sin formación quiere entrar pero sin estudiar y quiere ganar dinero rápido escúchame el dinero rápido no existe el dinero rápido esto de que está está la lotería compra un billete de la lotería si quieres pero el dinero rápido no existe lo que sí existe es el trabajo honesto es el trabajo duro es el picar piedras y el luchar por tus sueños eso sí que existe que tú te pongas y digas coño voy a dejarme la piel durante cinco años durante seis años estudiando creando mis propios negocios intentando aportar un valor a la gente y a lo mejor los primeros años no gano nada eso tiene mucho valor pero eso es un proceso y la gente lo que busca son acontecimientos quiere ser rápida ya por eso estas plataformas tienen tanto éxito y por eso consiguen engatusar a las personas porque las personas quieren pasta rápido y eso no existe esas son estafas que es al final siempre se acaban quedando con tu dinero y sabes por qué te cuento todo esto sabes por qué he hecho este vídeo porque creo que necesitamos que alguien nos diga esto estamos rodeados de vídeos que crean fomo de vídeos donde métete en esto ya con o sea tranquilo tranquilidad y si hay algo con lo que no puedo en la vida son los estafadores mira a mí yo te puedo que caer bien te puedo caer mal te puede gustar mi voz o no te puede gustar mi pelo o no pero yo intento siempre ir de cara si hay un lema en mi vida es la transparencia a mí me gusta ser transparente con las personas directo a veces lo soy demasiado pero no puedo con los estafadores no puedo con las personas que se aprovechan de la gente que tiene menos conocimiento es algo que puede conmigo y así que he dicho coño voy a hacer este vídeo así que si te ha aportado valor si te he podido ayudar si has podido rememorar esas estafas si ya las conocías y si no las conocías para que sepas un poco de qué van te invito a que te suscribas al canal que le des a la campanita para que no te pierdas otros vídeos si quieres mirarte fórmula cripto estás invitado a mirarte lo puedes mandarnos todos los correos que quieras si algo no lo ves claro nos escribes y si no te gusta no entras y no pasa absolutamente nada aquí seguirá habiendo contenido gratuito seguiremos creciendo como comunidad y seguiremos creciendo de manera transparente seria para ayudar a las personas te veo en próximos vídeos que nos vemos en próximos vídeos no 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 no